hola 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 amigas como están ahora sí que hoy no las he dejado descansar con recetas y ahora toca la parte espiritual porque así como tenemos que alimentar nuestro cuerpo también tenemos que alimentar nuestra alma y les digo la verdad llevo varios varios días que quería dar esta clase porque el jueves si no me equivoco si el jueves o el domingo no el jueves de la semana pasada en la noche estaba yo muy cansada muy 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 de verdad me encontraba agotada lo único que quería era dormir me fui a acostar y no podía quedar dormida y todo el tiempo la cabeza me empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas ya saben las típicas cosas que uno piensa que está muy cansado para la mera no se puede dormir así me pasó y mi cabeza todo el tiempo estaba pensando qué es lo que a shem quiere de nosotros porque están pasando todas estas cosas porque está sucediendo todo lo que está sucediendo porque tenemos que estar encerrados en nuestra casa cuál es el mensaje que nos quiere mandar a shem qué es lo que quiere de nosotros los hajamín siempre nos han dicho que uno no tiene que preguntar por qué porque el por qué no me sirve de nada si me dicen cuál es el por qué que gano no ganó absolutamente nada lo que tenemos que preguntarnos es para qué cuál es la finalidad de todo esto que nos está sucediendo porque qué importa para qué qué es lo que yo tengo que hacer y qué tengo que pensar y ahí es cuando empecé a analizar como que mucho más a profundidad que a shem nos están metiendo nuestras casas y entonces qué pasó que me acordé de el vídeo que hice hace más o menos como un mes en el cual creo que se titula si no me equivoco peor virus que el coronavirus cuando empezaba el coronavirus no en china sino cuando empezaba acá en otras partes del mundo tipo no en china la gente mucho estaba hablando y el coronavirus y esto todavía no estaba tan fuerte como ahora pero todavía se empezaban a escuchar las cosas y exactamente en esa época tuvieron unos vídeos que salieron que habían personas niñitos que estaban haciendo un juego muy 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 peligroso un juego que por ejemplo brincaban dos y luego el tercero tres niños brincaban los tres al mismo tiempo cuando volvían a brincar los dos de los lados le metían al pie al niño que estaba en medio y el niño se caía y hubieron niños que acabaron estando hasta en estado muy 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 grave ahora todo esto que sucede buenas noches niños tuvimos aquí unos invitados que pasaron ahora de qué hablen esa en esa clase hablé de cómo tenemos que combatirá ese virus el virus de lo que está sucediendo con nuestros niños nuestros hijos barujas en no hacen esas cosas pero hay un pero muy muy grande lamentablemente la sociedad digámoslo así la juventud todo lo que está pasando con la gente joven con los niños son cosas que nunca antes habían visto antes no existía que un hijo le conteste a un papá como ahora los niños contestan no existía una cosa así de verdad de verdad de verdad no pasaba antes los hijos nada más de ver a los padres guardaban un cierto respeto les tenían respeto de verdad ahora se tratan como si fueran iguales siendo que no es así los papás y los hijos no somos iguales nuestros papás están en un nivel nosotros como hijos estamos en otro nivel y nosotros como papás estamos en otro nivel de nuestros hijos y ellos tienen que respetarnos y no crean que los niños nos tienen que respetar para que nosotros nos sintamos muy bien con nosotras mismas ese no es el motivo nosotros les tenemos que enseñar a los niños respeto porque la cosa va muchísimo más allá a los niños les tenemos que empezar a decir respeto para que respeten aparte de a los padres a las demás personas y también para que puedan respetar a shem para que puedan cumplir con todas las mitzvot y entonces ahí de que me di cuenta dije a ver está pasando todo esto con la con los niños con la juventud y a shem viene y nos mete en nuestras casas que saben qué es lo que sucede en nuestras casas en nuestras casas ya no van a ver pretextos los típicos pretextos que como padres decimos de ay es que la sociedad está muy difícil es que hay muchas malas influencias ahora ya no existen las malas influencias ahora es el momento de poder educar a nuestros hijos es el momento de sensibilizar los es el momento de enseñarles cómo tienen que valorar todas las cosas que tienen es el momento de abrirles los ojos y de empezar enseñarles que no todo gira alrededor de ellos es el momento de educarlos educarlos con amor y educarlos sobre todo con el ejemplo ahora ya no podemos decir es que tiene amigos que son mala influencia que le han metido cosas en la cabeza esas cosas ya no existen en este momento los niños están en la casa con sus papás y en la casa con sus papás ellos tienen que aprender que todo lo que está sucediendo es por algo no nada más podemos decir ahí no les vamos a hablar de esto vamos a entretenerlos y eso es lo más importante no se trata de eso vamos a educarlos con amor si tu hijo es un niño que a veces has escuchado que molesta empieza a enseñarle que tiene que ser un poco más sensible y yo te la pongo mejor si tienes un hijo el cual a veces lo atacan el cual socialmente no has aceptado el cual muchas veces regresa de la escuela llorando o lo ves que está triste y de repente ahora lo ves contento tú tienes que saber es porque algo está pasando en la escuela con tu hijo y es el momento de hacerlo sentir cuánto él vale es el momento de darle todo lo mejor que tú le puedes dar en estos momentos que no es comprándoles otro juguete cosa que sirve muchísimo si ustedes vieron que yo les compré a mis hijos sus cosas para que estén entretenidos pero aquí las cosas van muchísimo más allá aquí no nada más se trata de darles materialmente sino de darles a nosotros mismos no estar todo el tiempo en el celular no estar todo el tiempo las personas que tienen televisión estando viendo la televisión para que el niño esté tranquilo poniéndonos en la televisión es momento de sensibilizarnos yo agarré el otro día y paré a mi hija delante del refrigerador mi hija tiene diez años le dije mamita dime algo que ves en el refrigerador se lo abrí me dijo veo comida le dije eso es lo único que ves me dijo bueno mucha comida le dije pero qué más ves me dice bueno no sé hay leche hay huevos le dije huevos le dije verdad que huevos hay muchas personas que no tienen huevos normalmente cuando nosotros les hablamos a los niños de que hay personas que no tienen lo que comer ya saben el típico comentario de mamá cuando el niño no se está acabando su comida que le decimos valor a tu comida hay gente que no tiene lo que comer eso es lo que hacemos normalmente no en este momento de verdad el niño puede saber y ver que hay gente que no tiene huevos porque es una cosa que se está viviendo o cada quien lo tiene que aplicar conforme a lo que ella está haciendo falta en su país aquí en israel son huevos en otro país son otras cosas y hay que empezar a hablar cosas de muná no nada más hay que enseñarles de muná la muná como como le puedo enseñar fe a tener fe a mi hijo hablando cosas de muná diciéndole mira que afortunados somos que barujas en tenemos un techo mira que afortunados somos que barujas en tienes estos juguetes nuevos que te compré o si no tienes juguetes nuevos decirle mira todos los juguetes que tienes mira los colores que tienes cuando el niño empieza a llorar que está aburrido en lugar de estar pensando y ahora qué hago y me estoy poniendo muy nerviosa vamos a enseñarles a valorar y cómo se los vamos a enseñar poniéndoles ejemplos reales diciéndoles tú sabías que hay personas que sus papás están en el hospital y no pueden estar con sus con sus hijos tocándolo sensibilizándolos para que para que todos estos niños se puedan mejorar a sí mismos y también por ende nosotros mismos vamos a mejorar porque en el momento en el que yo entiendo que yo soy el ejemplo de mis hijos y que cada cosa que haga y cada cosa que diga y toda la paciencia que les tenga es una cosa que yo les estoy proyectando y todas las veces que me quieran enojar me voy a aguantar o también cuando me tengan que enojar me voy a enojar y se los voy a decir de la forma correcta y que ellos lo reciban como debe de ser todas esas cosas son enseñanzas son enseñanzas que a los niños les van a servir para toda su vida ahorita ya no podemos echarle la culpa a nadie no al vecino no a la escuela no a la sociedad no a las malas influencias ahorita somos nosotros los que en este tiempo que estemos en cuarentena tenemos que sensibilizar a nuestros hijos tenemos que inculcarles valor tenemos que inculcarles el amor al prójimo si saben por ejemplo que hay un niño que se sintió mal agarra y haz que le hable por teléfono si sabes que hay una persona que de repente le puedes mandar una carta no le puedes mandar una carta escrita pero puedes agarrar y hacerle una cosa mandarle una foto y decirle mira vamos a mandarle esto a este amigo lo tuyo ahora pueden ser amiguitos tienen que ser un amiguito por ejemplo que sabemos que hay algún niño en la clase de nuestros hijos que tiene algún tipo de bullying así que no está atrás normal al niño ahorita vamos a hacer que nuestro hijo le llame que le pregunte cómo está que le pregunte cómo va qué ha estado haciendo y así nosotros inculcarles 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 para poder sanar todas esas cosas es la primera parte que pensé ahora otra parte que también vamos a pensar y analizar es que el mundo el mundo necesitaba este este stop aquí nos dijeron para en todo para en las fábricas para en todo el mundo se está empezando físicamente me refiero si el mundo de verdad la tierra se está empezando a componer un poco un poquito menos de contaminación un poquito menos de esto y esto y esto y estamos mejorando entonces todas esas cosas tenemos que agarrar y decir bueno aquí yo tengo una gran oportunidad que ayer me está poniendo me está metiendo en mi casa con mis hijos en lugar de verlo como guau qué horror voy a tratar de invertir lo más que pueda en mis hijos y en mi familia porque es lo más importante hay una cosa que es jesed jesed es ayudar al prójimo pero jesed también es ayudar a la gente de tu casa tú como mamá cada vez que les cocinas estás haciendo jesed con tu familia cada vez que tu hijo está aburrido y te sientas a pintar con él estás haciendo jesed con tu hijo el jesed empieza en la casa y eso es una cosa que mucho estábamos olvidando y mucho estábamos haciendo jesed hacia afuera íbamos a ver a personas da hacíamos cosas hacia afuera para que la gente mire para que la gente vea ahora lo vamos a hacer dentro de nuestra casa y si se dan cuenta hay tres cosas las cuales están muy 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 paradas no sé si ustedes saben pero está escrito que el mundo se sostiene sobre tres cosas la tefila que es el rezo la boda que a la boda al milot hasadim perdón a veces cuando hago la traducción como que me confundo a la boda perdón que es la tefila luego tenemos la tefila así el rezo tenemos milot hasadim que es el jesed que nosotros hacemos con el prójimo y la torá el estudio de torá esas son las tres cosas que sostienen al mundo y ahorita que no sé qué es lo que nos están diciendo torá todos los veit midrash que son lugares donde los las abregim se sientan donde las personas se sientan para estudiar están cerrados con llave nadie puede entrar ahí nadie puede entrar la segunda cosa que es la boda que es la tefila el rezo todos los va tecnes en la mayoría de las partes del mundo están cerrados la gente no puede salir a hacer te fila la gente no puede completar min y anim que son diez personas juntas la gente tiene que estar en su casa rezando y la tercera cosa es jesed jesed ayudar al prójimo ahorita es mucho más difícil porque cada quien está dentro de su casa y así como estas cosas que sostienen al mundo y es lo que nos están diciendo que no podemos hacer esas tres cosas son las que hoy necesitamos fortalecernos sé que suena súper contradictorio porque a ver estoy diciendo que esas tres cosas sostienen al mundo pero estoy diciendo que esas tres cosas ahora no las podemos hacer entonces qué hacemos pareciera que no hay una salida no es así la boda que es la tefila tus rezos reza en tu casa con más intención aunque no estés yendo al beta al beta kneset o al knis o al shul en tu casa hasta fila desde el fondo de tu corazón eso va a ser para corregir esa parte para fortalecernos en esa parte la torá haz todo lo posible tú como mujer para ayudar a que tu esposo puede estudiar torá tú misma te puedes sentar y ver muchas muchas clases que están dando muchísimas personas por todas partes del mundo en todos los idiomas el esposo también puede ver cosas online el esposo si por ejemplo una persona quiere estudiar con él por teléfono nosotros vamos a ayudar que no lo interrumpan para que puede estudiar eso que es fortalecernos y hacer las cosas más y estamos cumpliendo con torá y la tercera cosa como les dije jesed jesed ayudar al prójimo trato de ayudarlo trato de dar una buena palabra trato de hablarle a las personas que sé que están solas eso es una cosa que va a ayudar mucho a veces mucho mucho más que otra cosa sabes que hay alguien que está solo en su casa levanta el teléfono no le mandes un mensaje mensaje es algo muy frío levanta el teléfono llámalo y dile cómo estás cómo te sientes vas a ver que todo va a pasar pronto eso es hacer jesed y el jesed que estás haciendo en tu casa las ochenta veces que los niños te dicen que tienen hambre y las ochenta y un veces que les cocinas no digas otra vez tengo que cocinar no agarra y di wow barujashem estoy haciendo jesed gracias a mí el mundo se está sosteniendo gracias en mí el mundo sigue dando vueltas y todo esto es la tashem va a pasar pronto vamos a fortalecernos vamos a poner a nuestros hijos a decir un poquito de telín las que puedan vamos a tratar de hacer lo más que podamos cada una y una a su nivel vamos a tratar de ayudar a nuestros hijos a ser mejores personas a inculcarles valores reales a enseñarles que la ropa no es lo más importante que las marcas realmente no importan porque ahorita si sales no sales estás en tu casa así que si tú agarras y tienes una ropa muy bonita la única persona que la va a ver son la gente de tu casa y las cuatro paredes y les digo la verdad la mayoría de las personas que yo escucho saben cómo se la pasan todo el día en pijama hay mucha gente que no se cambia no se cambia están todo el tiempo en pijama porque ya da flojera y están en pijama ni siquiera están utilizando su ropa no están utilizando sus coches todas esas cosas realmente no tienen ningún valor y eso se nos está haciendo que nos demos cuenta que no importa cuántos coches tengas no importa tu situación económica no importa nada 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 lo que importa es lo que está sucediendo ahora y nosotros tenemos la llave para poder corregir todas estas cosas y la forma de corregirlas es agarrando y decidiendo ayudar a nuestros hijos son lo más que podemos inculcarles valores y ves dar a tashem pronto va a pasar y como dijo una muy buena amiga mía escribió un post hermoso que me llegó al corazón dijo imagínense nuestros hijos dentro de otros no sé 10 años cuando ya están más grandecitos van a contar hay hace 10 años había una cosa que se llamaba corona y no podíamos salir de la casa y lo que continúa de esta frase depende de nosotras puede ser que digan uy y mi mamá todo el tiempo estaba de mal humor y mi mamá todo el tiempo gritaba y toda la gente estaba histérica y sólo escuchábamos gente que se moría eso pueden escuchar pero también puede ser que cuenten y digan uy en esa época no íbamos a la escuela mis hijos mi mamá estaba feliz con nosotros hacíamos manualidades cocinábamos con ella aprendí a cocinar muchas cosas aprendimos a pintar empezamos a disfrutar de muchas cosas la forma en la que nuestros hijos dentro de 10 años lo cuenten depende al 100% de nosotras y eso que dijo esta amiga mía me movió un montón porque de verdad de verdad de verdad de nosotras depende ahorita lo que está pasando en el mundo nuestra forma de ayudar es quedándonos en casa pero qué es lo que va a suceder con nuestros hijos cómo van a ser el día de mañana depende de nosotras cómo van a recordar toda esta época eso nada más depende de nosotras así que es verdad que espero que nos dé la inteligencia que necesitamos para poderlo hacer de la manera más linda que desatación podamos transmitirles a nuestros hijos esa tranquilidad ese amor esos valores ese amor a shem traten de hablar más de a shem traten más de enseñarles a nuestros hijos sobre todo vamos a decir tal vez si tú no es tu forma de ser pero empieza a valorar más lo que tienes y díselo a tus hijos no te lo guardes nada más para ti díselos a veces los niños no entienden las cosas no saben lo que es de verdad es así el otro día ayer le dije a mi hijo les dije todos tienen que recoger y cuando recojan vamos a hacer una manualidad entonces él me dijo no yo no quiero y entonces le empecé a explicar somos un equipo y hay que trabajar todos juntos y se me quedaba viendo y viendo y mi esposo me dice explícale que ese equipo dije pues él sabe que ese equipo tiene ocho años como no va a saber mi hijo explícale y agarré y le expliqué al niño no sabía lo que era trabajar en equipo a lo que yo me refería cuando entendió y le dije la importancia que tenía de todos juntos me dijo mami tienes razón y así les podemos enseñar un montón de cosas y podemos sanar sanar a estas generaciones jóvenes para que ves dar a shem el mundo sea mejor para que ves dar a shem recuerden todo esto de una forma linda y para que ves dar a shem el motivo por el que a shem nos puso dentro de nuestras casas el día de mañana digamos valió la pena valió la pena todo lo que vivimos porque vemos los resultados con niños contentos con niños con valores con niños que saben disfrutar de la vida realmente y que no viven nada más de las cosas materiales les mando un beso muy 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 grande gracias a todas las que escriben las que comentan las que comparten los vídeos de verdad muchas muchas gracias espero ves dar a shem seguir mandando recetitas subiendo uno que otro shiur y bueno que tengan una muy 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 linda preparación de pesa con paciencia tratando de no ganitar mucho y créanme que lo digo por mí porque yo también a veces me pongo nerviosa así que bueno ves dar a shem todas las que quieran más escuchar de los cursos de educación de los niños eso es una cosa que estoy segura que les va a servir mucho en esta época manden un mensaje y les platico cómo funciona este curso que estén muy 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 bien bye bye